¿Cuántos están agradecidos con Dios por el talento de ser barberos? Esto es para todos los barberos y Lady Barber Pro Barber Blonde Yo ya no he recortado Dime entonces que corte vas a querer Te peinas de frente o de lado La mayoría siempre pide un medio en fake En la barbería estoy parado No te niego a veces me ha tocado perder Tengo varios años ya acumulao Siempre activo y siempre dándole con fe Todo el mundo haciendo el baile del barbero Con el razor, con el peine y el acero Levante la mano aquel que sea barbero Con el razor, con el peine y el acero Dime que corte quieres tú Con solo un corte mío yo te cambio la actitud También si lo prefieres te lo pinto color blue Que ahora estoy grabando un video pa' YouTube La gente quiere corte Todo el mundo siempre quiere que le corte Pongo todo en mis recortes Es el más duro y siempre hago que se note Hasta el respeto de los clientes y los barbers me he ganado Cada corte que he querido lo he logrado A mí me hizo la calle con mi máquina y tijera Cortando a domicilio buena barber donde sea El mejor barbero vivo El mejor barbero vivo siempre vengo con estilo Mi navaja marca razor es así que tiene filo Primero desvanezco y la barba delineado Mi cliente se va contento porque va así calao Todo el mundo haciendo el baile del barbero Con el razor, con el peine y el acero Levante la mano aquel que sea barbero Con el razor, con el peine y el acero Todo el mundo haciendo el baile del barbero Con el razor, con el peine y el acero Levante la mano aquel que sea barbero Con el razor, con el peine y el acero Es un orgullo representar el arte de la barbería Respeto para todos los barberos y lady barbers Estar en el barrio, en los malls, en la ciudad, en los pueblos Barbero de corazón Estudio Vida